La recuerdo todavía, no soy músico ni recitador, tampoco escribo frases bonitas, eso se lo dejo al poeta, yo solo hablo con el corazón, mi alma llora, me resisto a perderla, es como una estrella lejana en el firmamento, cómo se puede amar y no estar juntos, es cierto que daría mi vida por tenerla una vez más y hacer de cada amanecer una verdadera sinfonía, la recuerdo todavía, las noches de luna son mi perdición y ella no está aquí, no puedo deshacer el pasado, se preguntó mi existencia, su imagen la veo por doquier, siento frío, mi cuerpo se congela por su abandono, nadie escapa al destino del sufrimiento, comprendo que la muerte y el principio están destinados, esa es mi inquietud, si sufro es por mi culpa. Dicen que los hombres jamás lloran por una mujer, pero yo estoy aquí, llorando, pensando en silencio, imaginando cada una de sus chiquilladas con las que un día fui feliz, quisiera decirle cuánto la extraño, que necesito todo su afecto, revivando la llama del amor con su mágico respondor, recordarle que quien envejece es el cuerpo y los sentimientos no se acaban cuando termina la sinceridad. A lo mejor ya me olvido y deliro cada anochecer, aflorará el dolor pensando si te acordarás de mí, lo cierto es que nadie ama ni sonríe cuando llega el desconsuelo y la soledad. Un suspiro que se escapa y el aliento que da forma a la locura para que pierda la cordura, prometimos no dar marcha atrás, solo cerraré mis ojos para imaginarte mis sueños, para que no se esfume tu rostro de mi mente. Cuando el amor pierde su esencia, es mejor dejarlo en el olvido, la siembra debe ser perfecta para que no se marchete, debes alimentarlo con las mejores cosas, con los mejores antídotos para que no se muera en la indiferencia. Se ahondan mis tristezas y la mancuerda que juramos en el altar es solo un vago recuerdo. Tu ausencia me encierra, me precipita llorar como un niño, mientras celebro pregares al cielo sin un sentido. Solo consigo un lamento. A las estrellas, relato mi historia, para que esta pérdida no sea milenaria, y el padecimiento sea efímero, un bocado de vida amargo, pasajero, para que no sea causa de mi tormento. Quería ser para ti. Así lo había imaginado, como la luna es a la noche, y el océano al marinero. Naufragar en tu mar de pasiones y hundirme en esos besos que sabían a miedo. Yo quería ver nacer el día junto a ti, con la salida del sol, levantar mi vocación de amor, cantarle una dulce melodía, contemplar el horizonte, abrazaditos, pero tan solo es un vástago idilo enfermizo, que me apresa en dilucidaciones inexactas. Ahora no pido tu compasión, pero el corazón llora atado a la devastación, mientras un impulso de consternación me llama a decirte una vez más que te amo, así no sea tu razón. Hugo Rodrigo Bastidas, Bastidas, Derechos Reservados, Doctor. Boruta, Colón.